No soy de avión, pero soy más fuerte que una locomotora Puedo escucharte, puedes hablarme Guardo secretos, mis consejos, con buena intención Y si me encuentras de masajero Yo puedo abrirte mis sentimientos Y vos oírnos con unos tragos Fuerzas que hermanos que somos extraños ¡Arriba! ¡Arriba a todos! ¡Adejante, alevante, regresa, vencá, vencá, voltea y voltea ¡Adejante, alevante, alevante. ¡Sigue bolita con bolita, ¿qué haces? ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer, pero todas las canciones así latinas, ya vieron. Es de colita, ¿no? No te adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!